Lo siguiente que podemos hacer es la producción máxima de terrones. Vamos a ponerlo... Vamos a ver... Una forma de hacerlo... Yo puedo poner aquí un 1, aquí un 1, y hacer la suma producto. Vamos a dejar un poco de hueco. Y poner la fórmula que estaba utilizando en las celdas de ahí arriba. Copio esta celda y la pongo aquí. En este caso lo que me va a sumar son los valores, en este caso, de 2 por 1 más 0 por 2. Alternativamente podría ser directamente aquí en esta celda poner suma, igual a la suma de estos dos valores. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Esto sería una cosa, algo más parecido a una representación matricial como la que tenemos más arriba. Mantengo esta. Pero es idéntica a la que comentaba. Y esto tiene que ser menor o igual que la producción máxima de terrones, que es 13.000. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esto es un parámetro. Y por último, también tengo la producción máxima de azúcar sin refinar en terrones, que queda condicionada por las ventas máximas de terrones sin refinar. Entonces, en este caso, es algo muy parecido. Voy a copiar estas celdas de aquí y guardo el formato. Voy a copiar todas. Yo hago control-C, bajo dos celdas, hago control-V y ahora cambio los valores. Quiero que los terrones sin refinar contribuyen a esa cuenta. Esto lo borro y esto no puede superar los 500. Con lo cual ya tenemos todos los elementos que nos permiten comparar el lado izquierdo de una restricción con el lado derecho correspondiente. En este caso es un poco singular porque el lado derecho es la suma del 85.000 que tenemos aquí más este valor azul. Se puede hacer también restando de este lado. Hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es una de las posibles. Muchas gracias.